Estamos de vuelta con Hace el Marcador, acá en vivo, a través de Cable Onda. Debe estar extrañado Christian Carembé, que nos acompaña esta noche. Nos vestimos de gala, de lujo, porque tenemos a un campeón mundial del 98, un campeón mundial de la UEFA Champions League, también en el 98. Creo que fue el año redondo para él, de la Eurocopa del 2000. Y también campeón de... Bueno, también en el 2000 ganaste la Champions, ¿no? Con el Real Madrid. Bienvenido, Christian Carembé, acá a Panamá y al Marcador. Gracias. Y está por acá Raico García, un amigo de la casa. Esperó, esperó, pero ya está sentado en el marcador. Obviamente esto es pantalla verde, pero lo que sale... Acá todo es verde, pero lo que vemos en la tecnología de Cable Onda es un set virtual que a uno no lo termina, nunca terminamos de sorprendernos, ¿no? Raico, bienvenido acá al Marcador también. Muchas gracias. Entusiasmado, Raico, porque ya está Christian Carembé. Ya es más que un hecho de que el partido va porque va a este 11 de octubre. Sí, hombre. Ya un poquito más feliz, ¿no? Ya tengo aquí a Christian que me hará compañía de aquí al día de partido. Y bueno, muy contento, pues, cómo están yendo las ventas y cómo está reaccionando el pueblo panameño. Alex Da Silva, usted ha estudiado mucho la historia de Christian Carembé y viene pilado, ¿no? Sí, sí. Preguntarle a Carembé, ¿no? Creo que estuvo bastante cerca de jugar hasta para el Barcelona en un momento cuando sonaba. Ah. Estuvo bastante cerca de jugar para el otro rival. Bueno, la primera vez que he oído la voz del presidente Sanz que me decía que me quería en el conjunto blanco, allí fue para mí natural de ser madridista. Seguramente el Barça me ha hecho una oferta muy grande, pero para mí es más el corazón que el dinero. ¿Qué representa ese clásico mundial? ¿Qué es el Barça-Real Madrid? Bueno, es una realidad de muchísimos años y es decir que cuando hablamos del conjunto blanco, de la casa madrileña, la casa blanca, siempre se asocia con el rey. Cuando hablamos del Barça, se acerca de la Cataluña, es decir, de una independencia. Ahora mismo estamos hablando también políticamente de eso. Y bueno, al lado del deporte, allí se sienten también las tensiones, perdón. Y bueno, el 11 de octubre vamos a ver la intensidad de este derbi, sí, seguramente. No, es la primera vez, creo que Alex, te asilo afuera del micrófono, te preguntaba Cristian Grembe, ¿es la primera vez que estás acá en Panamá? Sí, bueno, yo espero que cuando Raico me ha dicho que vamos a jugar aquí, yo le he dicho, no, quiero pasar una semana antes de jugar porque quiero descubrir el pueblo, los sitios muy, muy fabulosos. ¿De Panamá? Panamá, sí. Un país muy hermoso, ¿no? Que todavía uno como panameño no termina de conocer, porque uno es mezquino, uno debería explorar todo lo que es Panamá y uno prefiere viajar. Cristian, nos honras que estés acá, Raico. Háblame de esta visita de Cristian porque tú viste, bueno, conversando con Raico en Telemetro, en todas partes, en radio también, estuvo con nosotros, un pasado culé de Barcelona y hoy en día es representante del Real Madrid. ¿Tú confías en él? Sí, tranquilo. Ah, no, porque no, viene de la masía y ahora viste los colores blancos, ¿no? Pienso que, bueno, él sabe más de mí, pero para decir que nosotros en Madrid hemos aceptado de ser en nuestra familia, es fuerte. No hay ningún problema en Raico. Me han adoptado, me han acogido muy bien. Te puedo decir que, bueno, que mi corazón está en Barcelona, ¿no? Tuve la oportunidad de crecer como persona, como futbolista, sobre todo yo que soy de las Islas Canarias, me dieron la oportunidad de salir fuera y de estudiar, formarme como estudiante y, bueno, tuve la oportunidad de compartir con muy grandes futbolistas, ¿no? Como Ronaldinho, Iniesta, tenía, bueno, yo vivía con Pedro. ¿Con Pedrito? Con Pedrito, sí. No se te pegó nada de Pedrito mucho. Yo era, sí, sí, yo, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, sobre todo, no he llegado al nivel que me hubiese gustado, pero, bueno, ahora sigo ligado al fútbol, ahora tengo una buena oportunidad con el Real Madrid, ¿no? Sobre todo con el partido de las leyendas y demás alrededor del mundo y la verdad estoy muy feliz de poder, pues, estar con estas estrellas a diario y representarlas. Sobre todo es con mucho cariño. Con mucho cariño. ¿Cuántos años tienes tu Raico? Dime. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. 28 años. Sí, sí. Y en su celular tiene selfie con Canávaro, tiene el contacto de Figo, habla con Karen B por WhatsApp y me sorprende un chico de 28 años con todas estas luminarias y los traes a Panamá, igual que luminarias del Barcelona. Y aquí está el ejemplo. Tal vez muchos dirán, este chaval de 28 años viene acá a decir que vienen las estrellas del Real Madrid de Barcelona, pero aquí está el vivo ejemplo. Llegó la primera. Sí, hombre, yo para serte sincero, Panamá es un país que me ha costado bastante al principio. Es cierto que la primera dama hizo una visita a Madrid, que allí tuvo la oportunidad de conocer a nuestro presidente, a Florentino Pérez. De hecho, ahora una de nuestras escuelas pasará a formarla también ella, en la Escuela Social del Real Madrid. Pero en un principio, sí es cierto que la gente desconfiaba mucho de que esto pudiese ser una realidad. Claro. El por qué Panamá, ¿no? La gente decía, ¿por qué Panamá? Pues bueno, yo estoy muy contento. Es el primer clásico que se va a hacer fuera de Europa, el primero que se va a hacer en América. Aparte de venir muy buenos futbolistas de ambos equipos, esto también va a ser bueno para el fútbol panameño. De hecho, bueno, ya tenemos aquí a Cristian, también vamos a poder contar con Fernando Sanz. Fernando Sanz es el representante de la Liga a nivel mundial. Y la idea es firmar un acuerdo entre la LFP y la LPF, es decir, entre la Liga Española, considerada una de las mejores del mundo, y también la Liga Panameña de Fútbol. Hoy por hoy la mejor del mundo, la española, ¿no? Los resultados internacionales lo avalan. Sí, sí, sí. El Sevilla campeón de la Europa League, Real Madrid y Atlético de Madrid van a la final de Lisboa. Obviamente no hay tutía en eso, ¿no? Pero pienso que Deli Valdés tiene ya todas las informaciones, ¿no? Sí, Deli Valdés ya estuvo, lo cogimos por ahí. Bueno, primero que él también tuvimos a Rommel. Y los dos saben, son conscientes de que la Liga Española tiene un potencial grandísimo. Entonces, como bien decía, vamos a hacer un acuerdo en el cual entrenadores panameños van a poder formarse en España y van a poder venir aquí entrenadores españoles a dar charlas, symposium. Y va a ser algo bastante, yo digo, productivo. Y yo espero que esto también ayude a desarrollar el fútbol panameño, a formar entrenadores y también, cómo no, a formar futuras estrellas panameñas. Para mí, sinceramente, sería un honor y también me haría muy feliz ver a un panameño en un futuro jugando en el Real Madrid o en el Barcelona. Dale Casilva. Sí, quería preguntarle también el tema de, él hablaba de la rivalidad Barcelona-Ramari. Viene un jugador como el Luis Figo también, está confirmado. No, no, ese es el... ¿Para qué equipo va a jugar Figo? Me pregunto. Madrid. Madrid, siempre, siempre. Madrid. Ya abandonó los colores que le es Figo. Yo solamente te puedo decir una cosa. El jugador, que han habido varios casos, también está Ronaldo, Ronaldo el brasileño. El jugador que ha jugado en los dos equipos y luego tiene que decidir, siempre decide por la Casa Blanca. Por algo tiene que ser. Falta la contraparte aquí. Carambeo lo decidió, lo decidió luego Raico. Y preguntarle también a Carambeo, que fue campeón en Francia, campeón en Grecia, jugó en Inglaterra. ¿Qué liga te ha llamado más la atención de todas las que ha estado, Cristian? Bueno, yo cuando estuve en cada, como se dice, liga, fue una liga, como se dice, con muchas, con un nivel muy alto. Por ejemplo, cuando llego en Sampdoria, la liga italiana fue muy fuerte. Luego me fui en Madrid, allí estaba muy fuerte también. Pienso que los niveles cambian siempre, como es la economía. Se va a un otro lado por otro lado. Y se ve también con los transferimientos de los jugadores, se ve con los actores, perdón, protagonistas del fútbol, que también viajan. Si llegas tú a Inglaterra también y estás flotando también en la liga italiana. Yo he seguido cada vez el nivel del fútbol. Cristian Carambeo, sigue, continúa Alex. No, quería preguntarle también el tema de ganar un mundial de clubes, de Eurocopas. Estuviste en el momento más espectacular del fútbol francés. ¿Cómo fue eso? Bueno, gracias a Dios y sobre todo a Madrid también, porque allí cuando empezó a ganar fue con el Madrid, la liga de campeones, y después la Copa del Mundo, pero también con mis compañeros, porque sin ellos no puedo hacer nada. Además, sabiendo que es un deporte colectivo, ganamos juntos, perdemos juntos, pero es así. Y también hay la pasión allí. ¿Y se mantiene activo, Carambeo? Me comentaba... Bueno, vamos a ver mañana, el 11 de octubre. Me comentaba, Reiko, que hubo un enganche en el último amistoso que jugaron. Tuviste un percance con un jugador del Barcelona, hubo un choque en contronazo. Por favor. Bueno, es así, cuando hay acciones y cuando queremos ganar el partido... No es amistoso esto. No hay, por favor, no hay. No hay amistoso. Somos profesionalistas, ¿no? Oye, la pregunta que... Y voy a revisar las redes sociales porque uno está en vivo y de repente se desconecta, se sumerge en la entrevista con Cristian Karen B. Cristian, jugando para el Real Madrid en la Liga Española, ¿te tocó marcar a Julio César Leal Valdés? ¿Qué jugaba para el Oviedo, si mal no recuerdo, para esa época? No, yo cuando estuve en Francia. ¿En Francia? Sí. ¿Él jugaba en el Paris Saint-Germain? Sí. ¿Y tú jugabas para...? Nantes. ¿Para Nantes? ¿Y le diste patada? Sí, sí. Normal. Normal. Con el talento que tiene, no se podía coger la pelota. Háblame de ese talento de Julio, Julio César. Pues te deja muy bien la pelota, pero sobre todo cuando llegas a la área, letal. Sí, siempre. Y de las cabezas también. Un gran cabezador, sí. Oye, por acá mucha gente... Pero hay todo porque también el corazón. El corazón, güey. Muy buen hombre. Un buen hombre, Julio César Leal Valdés, técnico, ex técnico de nuestra selección nacional. Hoy en día dirige acá en nuestro fútbol nacional, Ara Bonido. Preguntarle también del rol. ¿Tienes un rol con la FIFA, no? Sí, soy miembro de la comisión de fútbol. Hablamos, discutimos también de las reglas del fútbol, de los árbitros y, bueno, y también los derechos de los jugadores. Justo ganador Alemania del Mundial, Christian. Sí, muy justo. Se ve desde 2010, por ejemplo. Fue un equipo en 2010 muy joven, con siempre una filosofía de jugar la pelota y construir el juego de atrás hasta adelante y marcar goles. Allí empezaron a construir su equipo, vendiendo, mirando, sobre todo, al equipo español. Y, bueno, fue justo, merecen, merecían, porque también los españoles no podían, porque tenían muchos jugadores que jugaban la Liga de Campeones, la selección, todo eso, todas las competiciones, y fue muy pesante para ellos. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Quién eso? Claro. ¿Cuánto tiempo tenía el Real Madrid? Alex es fanático del Real Madrid, de repente, sabe. En el 98 le ganan a la Juventus en Amsterdam, un gol de Mihaito Vich, que todo el mundo dice que estaba en posición adelantada. Obviamente la tecnología de marca que estaba adelantado, Mihaito Vich. Fanático juventino, Christian. Sí, sí, estoy bien con él, soy juventino. Sí, no, tranquilo. No pasa nada, ya lo hemos superado, ¿no? Pero la pregunta que te decía, la sensación de ser campeón... Pero si tienes que ver la acción, la pelota fue tocado antes que el Mihaito Vich. Sí, también, también. Es decir, no hay... No, los juventinos no vemos esa acción, no la vemos. Yo lo que te iba a decir, Christian, era, en el 98 te toca ganar en Amsterdam, en esa ocasión era la séptima, ¿no? Sí, la séptima, sí. Y el Real Madrid tenía muchísimos años que no ganaba. 32 años. 32 años. Esa sensación de ganarla y de volver este prestigio a Madrid. Sí, porque cuando él estuvo en Cataluña, en Barcelona, ellos decían, ah, sí, Madrid, sí, y blanco y negro. Fue blanco y negro porque Puskas, Di Stefano, la televisión, Gento, Sanchis, toda la televisión fue blanco y negro. Los títulos en blanco y negro, las cinco copas. Sí, y ellos ganaron la UEFA. En el 91, ¿no? En el 91, ¿no? Contra, no, contra Sampdoria. Ajá, en el 91. En blanco y negro, ya había color. La primera copa de la UFA en blanco y negro. Bueno, fue allí el chiste que hacían los... Catalanes, ¿no? Los catalanes. Y luego, 32 años después, hemos ganado. Sobre todo, no ganar, sobre todo, ¿cómo se dice? Volver a vivir el madridismo. A dar la razón y el sueño de ser madridista. Y allí hemos empezado. Luego, 98, 2000 y 2002. Y la décima de Ronaldo fue ayer. ¿Ayer? A Colón también. Sí, a Colón. En alta definición también contra Atlético de Madrid. Y devolverle este prestigio al Real Madrid a 32 años desde aquí, en Europa, y ser parte de eso. Un honor, un honor, porque... Y también un gol, un objetivo, porque cuando llegó de mi país... Yo, mi país está cerca de aquí, es una isla de Nueva Caledona, es el sur del Pacífico. Y llegó en Francia, tenía 17 años. Y 10 años después, ganó la Liga de Campeones, ganó la Copa del Mundo. Para mí fue un honor ganar la Liga de Campeones, porque fue el máximo. Y sobre todo con el... con Madrid. Con el Real Madrid. Aquí están los fanáticos del Barcelona, aquí hay fanáticos del Real Madrid. Pero siempre con mucho respeto al Barça. Con el Barça. Aquí, los camarores, hay un par de barcelonistas acá en... Alza la mano lo del Barcelona. Nadie. Ah, Gerson es del Barcelona. Más nadie. Acá nadie es del Barcelona. ¿Por cómo se están volteando? Porque el Madrid es el campeón de la Champions. Pero aquí en Panamá, aquí hay catalanes y aquí madrileños. Nunca han ido, pero son más catalanes que el presidente de Cataluña. Sin mí no hay nada. El otro. Sin el otro no soy. Necesitan uno del otro. Siempre. Y jugar un clásico Real Madrid-Barcelona en el Camp Nou o en el... Por ejemplo, lo que ha dicho ahora Raico, el FP. Así también le vende mucho. El derby es único del mundo. No se puede... Todas las televisiones miran este partido. No son como miliados de la audiencia, pero se ve. Se ve en todas partes del mundo y se compra este partido. Esa señal para... Y para que Raico nos recuerde también quiénes son estos jugadores para los... ¿Quiénes más vienen? No, aparte Cristian Carambe que está por acá. Ah, sí, hay mucho, hay mucho. Pues para acompañar a Cristian va a venir desde la portería, pues bueno, Contreras. Sí. Un buen portero que además fue compañero de Deli Valdés. También va a venir Michel Salgado. Sí. Tenemos una buena defensa con Pavón. No digas todo, no digas todo, por favor. La sorpresa también. Y Fabio Cannavaro, cómo no, el campeón del mundo italiano. ¿Cuándo llega Fabio Cannavaro, para ver? Para tener otro campeón mundial, ¿no? Ya tenemos a Cristian Carambe. Jueves, ¿no? El jueves llega. El jueves llegará Fabio, junto con el resto del equipo. Pues también vendrá Sabio Bortolini, el brasileño. Sí. También viene Iván Zamorano, de delantero. Hace poco estuvo Zamorano por Panamá. Sí, me comentó, haciendo una conferencia también. Sí, hace una semana o dos semanas estuvo. Efectivamente. También va a venir... Pavón. Pavón. Morientes también, ¿no? Sí, Morientes. Amavisca. Amavisca. Bueno, y muchas más sorpresas que yo creo que van a gustar mucho. Manolo Sanchis ya no juega. Yo lo vi en el Boa. ¿Manolo Sanchis va a jugar? Sí, juega, juega siempre. ¿Viene, viene? ¿Viene también Manolo Sanchis? Está en Bolivia y ya se ha confirmado que viene, viene. ¿Y para los catalanes? Y luego tengo que decir que nuestro entrenador va a ser José Antonio Camacho, también una auténtica leyenda del fútbol. Y también... ¿A Luis Figo o bien llega? Luis Figo, por supuesto. Luego también, pues bueno, por parte del Barcelona... Zidane, bueno, no, no, dejamos. A Zidane para el otro año. Por parte del Barcelona, pues lo veníamos antes comentando en el coche, ¿no? Que justo se acaba de ir José Morataya. Estuvo aquí en representación del Barcelona. Y vienen muy buenos futbolistas también. Está confirmado Rivaldo, está confirmado Patrick Kluiver, Gatz Camendieta. ¿Cuándo llega Figo? Me preguntan aquí en redes sociales. Figo está aquí el jueves. El jueves está aquí. Todos llegan el jueves. Todos llegan el jueves. Yo estoy intentando que venga un día antes. Imagina dos aviones diferentes, porque no queremos haber el mismo avión. Claro, claro. El jueves está allá dentro de la aire. Rivaldo, ¿cuándo llega Rivaldo? Rivaldo también llegará, no. Rivaldo llega, creo, el viernes por la mañana, bien temprano. También estuvo en Panamá hace poco, ¿no, Rivaldo? Sí, inaugurando el Maracaná, me comentó. Este es el Maracaná. Bueno, Cristian Caramé, gracias por estar con nosotros acá. ¿Algo más que quieras agregar, Alex de Silva? El tema de Caledonia me quedó, ¿no? Había un, leyendo el tema de la Marselleza. Se hablaba de que no cantabas la Marselleza por el tema de tu país. ¿Cómo fue eso también? Bueno, fue, ¿cómo se dice? Para mí, el deporte también es exceptuático de social, de la gente. Y, por supuesto, siempre un, 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 un medio. Seguramente de comunicación, también de integración, de educación. Todo eso del deporte. Y por la Marselleza, por ejemplo, no quería cantarla porque hasta hoy mi país es siempre un territorio francés. Y nosotros, bueno, el pueblo de Caledonia quiere su independencia, nada más. ¿Te hubiese gustado representar a Caledonia, jugar a la eliminatoria? Estamos ya jugando. Sí, sí, por eso te faltó de repente. No, porque he hecho todo con mis compañeros de la Francia y, bueno, también quiero que un joven puede jugar también. Ya, es demasiado mayor. Claro, claro, claro. Oye, por acá me preguntan si tenemos boletos para regalar. Don Raico, usted vino bondadoso, aparte de traer a Karen B, que nos ahorra con sus visitas, y vino con boletos para regalar en la cuenta Twitter, arroba el marco. Me pregunta la gente si hay boletos, ¿no? Aparte de que están en audiofoto, que vayan a comprar su boleto muy temprano. ¿Cuántos han vendido ya? Mira, llevamos aproximadamente una semanita vendiendo y yo creo que ya hay mucho más de 5.000 vendidos ya. La verdad que el pueblo panameño está aceptando este partido muy bien. Es obvio, ¿no? Porque aquí el país se divide entre Blaugrana y Merengue. No hay otros equipos, no hay otros equipos. Es seguro que no. Bueno, a mí también me gustaría que en un futuro también sucediese eso, ¿no? Que con la liga local, ¿no? Que la gente también supiese el fútbol local porque al fin y al cabo es el motor del país, ¿no? Si tienen una buena liga, esto hará que mucha gente visite Panamá, que muchos futbolistas se exporten al exterior y eso pondrá a Panamá un poco en el mapa, ¿no? Así que, bueno, el tema de boletos, yo animo a todo el mundo que los compre cuanto antes, que quedan ya 4 o 5 días para este emocionante partido. Mira, va a colapsar audiofoto cuando vean a Figo bajándose del avión. O sea, ahí va a colapsar audiofoto, van a tener que poner 5 máquinas de tener al gerente del sistema porque sé que ya la gente sabe que está aquí, ya quieren ver, pero la gente se vuelve loca no sé por qué, no sé por Figo, yo no sé por qué la gente se vuelve loca por Figo. Es normal, es normal, de Barça hasta Madrid, él fue. Laudrup ha hecho el otro... El camino a la inversa. Laudrup, Luis Enrique. Luis Enrique sí preferió ser Blaugrana. Enrique y el alemán, el alemán. Schuster. 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 Schuster que luego terminó el Madrid dirigiéndolo, ganó una liga y luego lo... Sí. Y tú dirías el panameño, ¿no? También a decirlo, a Roberto Chen. A Roberto Chen en el Málaga. Bueno, los boletos en audiofoto, ¿tienen los precios para que usted vaya a comprar los boletos mañana temprano? A partir de 20 dólares. 20 dólares. A partir de 20 dólares y la más cara, 125, ahí para todos los bolsillos. El partido es el próximo sábado 11 de octubre. ¿A qué hora arranca el partido? El partido arranca a las 8 de la noche. 8 de la noche hora de Panamá. ¿Será televisión internacionalmente? Viene Real Madrid Televisión y Barça Televisión. Por lo visto se verá alrededor del mundo este partido. ¿Ellos van a vestir con el uniforme actual de Real Madrid? Aparte tengo que comentar que... Sí, sí, hombre, nosotros... Hacemos también la promoción de nuestra... Exacto. Nosotros por Madrid y los de Barça por Barcelona. Sí, tengo que comentar que este partido ha despertado un grandísimo interés. Me han llamado de China, sobre todo el tema asiático. También en Europa Sky Sport también está preguntando mucho por el partido. Te puedo asegurar que en China están deseando vernos enfrentarnos y debido a que allí hay mucha afición por ambos clubs. Y están deseando ver este partido. Me hablas también de que venía otra edición también en noviembre, ¿no? En Miami, ya con Beckham, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí la liga, el FP, pues va a lanzar un canal en Estados Unidos. Y con motivo de este lanzamiento, pues vamos a hacer otro clásico. Pero este es el primero de América, ¿eh? Este es el primero de América. Este es el primero. Ojo, en Panamá también fue el primer lugar de tierra firme donde hubo una arquidiócesis. Si no hubo una iglesia y tierra firme fue Panamá. Imagínense, ¿no? Cosa histórica. Luego, bueno, fue lo primero que se descubría, ¿no? En tierra firme, Panamá, Honduras, las costas también de Venezuela. Gracias, Cristian Carambé. Ya saben, vayan a audiofotos. Yo tengo dos boletos acá, miren. Y los vamos a regalar en Twitter porque yo sí. Ya que tú lo traíste, Raico, aquí va a ser mensaje. Estamos en vivo, Cristian Carambé. ¿No tiene Twitter usted, Carambé? No, no tengo. ¿Ni tampoco boletos para regalar? No, yo sí los voy a regalar. Aquí hay dos boletos. Se venden todos, se venden todos. Aquí están, ¿ves? Aquí están dos boletos que vamos a regalar. Esta noche también se van en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Usted solamente tiene que seguir la cuenta Twitter. ¿Se va a llevar esto o el jacket? Y para tomarse fotos con Carambé, ¿cómo hace la gente ahora? Bueno, el próximo martes... Afuera de Met, como ahora lo... Afuera de Met, como... El próximo martes, bueno, me lo voy a llevar de paseo en estos días, ¿no? Para que también conozca un poco Panamá, como bien dice él. Que conozca un poco, pues, la cultura panameña. Mi idea también es llevarlo a San Blas, que conozca las islas. Yo de paso también conocerla. Bueno, yo puedo sumarme ahí para hacer la cámara, ¿no? Sí, el martes estaremos en Multiplaza, de 6 a 8 de la tarde, bueno, de la noche, como dicen aquí. El próximo martes... ¿En qué local? No importa decir el nombre. Audiofoto en Multiplaza. Audiofoto en Multiplaza. Y todo el mundo que desea hacerse una foto con Cristian, bueno, siempre dentro de un orden, ¿no? Pues, puede pasar por ahí. Bueno, gracias. Vamos a hacer la pausa. Gracias, Cristian Carabé. No sé cómo agradecerte tu visita acá al marcador y que el programa sea el primer punto en el cual hablas para todos los panameños acá en Cable Onda. Vamos a hacer la pausa y seguimos analizando el fútbol nacional. Tenemos el color de Gerson del clásico de nuestro fútbol y tenemos muchos más regalos para ustedes acá en el marcador, arroba el marcador TV. Ya lo saben. Venga, venga, Gerson, rookie. ¡Venga, Gerson, rookie! ¡Venga, Gerson, rookie! ¡Venga, arriba, Gerson, arriba, Gerson! ¡Venga, Gerson, rookie! El marcador llega a ustedes gracias a... Esta es mi vida. My Life Powered by Samsung Galaxy S5.